Madrecita querida Y ya ves, madrecita, con lo mal que ha pagado Solo tú me comprendes, solo tú me has amado Vuelvo a ti, madrecita, a llorar en tus brazos Y a curar, si es posible, mi alma ya está a pedazos Junto a ti todo tengo, amor puro y sincero Y no obstante, mamita, ella es falsa y la quiero Como tú a mí me quieres, malo, pobre y perdido Así yo a ella la quiero, pues odiarla no puedo Vuelvo a ti, madrecita, a llorar en tus brazos Y a curar, si es posible, mi alma ya está a pedazos